...que administrae el gran volumen de datos a los que se encuentran. Para que tengan una idea, cuando hablamos del volumen de información que hay hoy en día en los sistemas de información, hablamos ya de eptabytes. Hay estudios que hablan de que la cantidad de palabras habladas por toda la humanidad en la historia llega a los hexabytes, y estamos hablando de eptabytes. Son cifras que realmente son difíciles de imaginar en los volúmenes impresionantes de datos. Pero esto es un proceso que acelera, es un proceso en el cual se espera que se multiplique por 44 la cantidad de información que manejan los sistemas informáticos en los próximos 10 años, siendo que la cantidad de profesionales de tecnología de información en los próximos 10 años va a crecer apenas un 40%. Tenemos un gran desafío en las organizaciones para poner disponibles esos datos a los usuarios. La idea de la charla de hoy es contarles un poco acerca de herramientas, acerca de lo que estamos haciendo en Microsoft para que sea posible la explotación de estos datos en la organización. Ya hablamos el año pasado de Power Pivot, de toda una tendencia que hay a base de datos orientadas a columnas, a hipercomprimir la información de alguna forma y explotarla dentro de sistemas de información con poca elaboración. O sea que no haya que pasar por un gran proceso de TI antes de poder consumir esa información, sino que el usuario final de alguna forma pueda jugar con esos datos y producir información para alimentar la toma de decisiones en la organización. Hoy nos vamos a enfocar en, bueno, cómo han evolucionado ese tipo de herramientas, qué es lo que hay de nuevo y qué es lo que estamos preparando desde Microsoft para enfrentar ese desafío de los grandes volúmenes de información en la organización. Como Microsoft somos una empresa líder en el sector de inteligencia de negocios, colaboración, inteligencia de negocios, comunicaciones unificadas. Son segmentos donde Microsoft está destacado en el cuadrante mágico de Gartner. Y SQL Server, digamos, todo el suite de datos de SQL Server, y en especial todo el suite de inteligencia de negocios, son herramientas que son líderes en el mercado en este momento y que tienen un gran ritmo de adopción entre las organizaciones. Pero aún así, aún de esa posición de liderazgo, el modelo tradicional de armar todo un proceso de extracción, transformación, carga, de armar los grandes cubos sobre los cuales se van a cimentar los sistemas de toma de decisión de la organización, es un proceso muy lento. Es un proceso en donde TI tiene mucha, mucha presión de la organización por ir al ritmo del negocio. Y estas herramientas vienen a ayudar a la gente del TI a darle una respuesta rápida a los usuarios de la organización. El modelo tradicional del TI es un modelo donde ustedes gastan mucho, mucho tiempo extrayendo la información de las distintas fuentes de la organización y, si quieren, curando esos datos, llegando a unificar, que tengan la misma representación, que representaciones distintas en diversos sistemas, sobre todo en organizaciones que no usan estrategias de master data management, entonces tienen entidades duplicadas en distintos sistemas. Alinear, curar, unificar, deduplicar esos datos es un desafío bastante grande para la organización. Pero es el proceso tradicional del TI y no de ninguna forma crean después de esta charla que ese proceso está muerto. Ese proceso es el core de la organización y los grandes sistemas de toma de decisiones de las organizaciones van a seguir pasando por ahí. Pero, ¿cómo hacemos para habilitar a los usuarios a una toma rápida de decisión con información que hoy en día está en base de datos relacional, en planillas, en archivos, en discos? ¿Cómo habilitamos esa rápida toma de decisión? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos disponibles? Bueno, hay una tendencia entonces a la BI de autoservicio y sobre los pilares de la versión actual de SQL Server sin abandonar ese modelo multidimensional, bueno, ¿qué podemos hacer para cubrir esa estrategia de autoservicio de negocios? Eso es lo que vamos a ver en esta presentación. ¿Cómo evolucionan las herramientas para dar respuesta a los desafíos actuales? La idea es ir hacia un modelo semántico de inteligencia de negocios. O sea, independientemente de que esa solución armada para manipular los datos de la organización sea armada en un cubo, en una data warehouse, con todos los formalismos del modelo multidimensional, o sea armada con un modelo pseudo-relacional, donde lo que tenemos es, bueno, entendemos las relaciones de los datos, tenemos cierta semántica de cálculo que queremos hacer, de medidas, de KPI, de información que queremos administrar, que podamos extraer de ahí un modelo semántico común, que nos permita movernos horizontalmente entre las distintas soluciones, y que una solución que inicialmente es creada por los usuarios simplemente configurando planillas, pueda pasar a un modelo relacional puro, o a un modelo multidimensional, simplemente porque las herramientas expresan el nivel de semántico adecuado para poder hacer esa transformación en forma automática. Como ven en esta presentación, en este slide, bueno, no tengo puntero, el almacenamiento es en base a ROLAP, MOLAP son los almacenamientos tradicionales de cubos, de data warehouse, pero aparecen dos nuevos, que son VertiPack y DirectQuery. VertiPack es una tecnología de base de datos orientadas a columnas, o sea, se almacenan los datos por columnas, se obtienen órdenes de performance enormemente superiores a las actuales, y el modelo DirectQuery es un modelo que convierte una consulta multidimensional. Ustedes saben, una consulta multidimensional, cuando uno tiene un cubo, un hipercubo de n dimensiones, lo que hace es hacer slicing, como que le corta pajadas, se dice país, Uruguay, Estado civil, soltero, nivel socioeconómico, tal, y al final se queda con un conjunto de celdas sobre las cuales saca medidas, y con eso opera, se los cálculos, saca sus conclusiones. Bueno, este modelo, DirectQuery, permite trabajar con consultas multidimensionales, pero resolverlas sobre un motor relacional, sobre una base de datos relacional. Y las tecnologías como PowerPivot, que es la que mostramos en el mismo asado, que permite en una planilla Excel meter millones de registros, con base de datos orientadas a columnas y supercomprimidas, evolucionan ahora en nuevas tecnologías, parte de lo que les vamos a mostrar hoy es Crecen, que permiten armar soluciones de reporting que estén orientadas a tener siempre el reporte final. O sea, donde yo voy tirando las consultas, haciendo los filtros, y mi reporte siempre va quedando listo. No es algo que tengo que ir construyendo el piso, las paredes, el techo, para que recién lo pueda utilizar. O sea, con tirarle algo dentro del reporte, ya es un reporte final, y ya sirve para el usuario. Y luego lo voy profesionalizando. Vamos a hacer filtrado un poco sobre estas tecnologías, entonces. El proceso normal que se va a dar en las organizaciones con este tipo de tecnología, que se está dando hoy en día con Power Pivot, es que el usuario importa datos en una planilla. Esa planilla toma millones de columnas. A mí me ha tocado cargar, por ejemplo, una planilla con 80 millones de filas, y sin embargo, el tiempo de respuesta es excelente por usar ese tipo de almacenamiento llamado Verity Pack. Luego eso se publica en un servidor de aplicaciones, en un SharePoint, y ese modelo, a ese nivel semántico, explotable, es pasado por las herramientas profesionales, por la gente de TI, e incorporado a las soluciones de información de la organización. Este proceso es un proceso en el cual los usuarios finales tienen un proceso mucho más activo que en el proceso tradicional de TI. Los usuarios finales llegan a la solución final, y luego trabajan con la gente de TI, o se le transfieren a la gente de TI para que lo ponga como un sistema controlado por la organización, monitoreado, respaldado, que puede ser puesto en funcionamiento si el servidor se rompe, todo lo que tiene que hacer TI para mantener la organización en funcionamiento. Quiero mostrarles un pequeño video. Gracias. 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 Ustedes ven los distintos tipos de configuración que se hacen de la KPI, cómo definen los rangos, distintos tipos de modelos, modelo de campana, modelo hacia las puntas, donde esté ok, y donde no esté ok. Y con esta herramienta deja definida la KPI. ahí vemos la parte gráfica de cómo se define la KPI distintos modelos o fiches de cómo la va a ver visualmente el usuario y una vez que queda definida simplemente va a quedar incorporada en el modelo pero a nivel semántico o sea, no es una simple fórmula de Excel sino que es una KPI definida y que va a formar parte de un modelo de la misma forma si tenemos cuando definimos una data warehouse en general tenemos que definir las relaciones entre las tablas de hechos y las dimensiones tenemos que definir las relaciones entre las medidas y las distintas dimensiones de forma de cuáles medidas se aplican a distintas dimensiones y definimos también jerarquías de forma que uno pueda decir bueno, cuál es la población del Uruguay del país o de los distintos departamentos o de las distintas ciudades o de los distintos barrios eso se hace en las data warehouse definiendo jerarquías distintos niveles de atracción que después el cubo los precalcula y permite sacar rápida la información en este caso el usuario está definiendo esto pero está definiendo las relaciones simplemente con una fórmula de Excel fíjense que usa una fórmula related y dice esta tabla está relacionada con otra tabla y una vez que están definidas esas relaciones esas tablas relacionadas vamos a pasar a definir la jerarquía lo primero es bueno, el usuario como usuario normal define una fórmula de relación entre hojas de la planilla y está definiendo en realidad si vamos al modelo clave foráneas entre tablas y enriqueciendo la tabla de Hechos para que tengan las relaciones con las distintas dimensiones una vez que están definidas esas relaciones vamos a pasar a la definición de la jerarquía acá vamos a ver el modelo ya como el modelo relacional que está detrás de ese modelo que son simplemente tablas donde podemos explorar ese modelo enriquecerlo enriquecerlo en este caso vamos a visualizar el modelo y definir esas son las dos relaciones que agrego en el paso anterior simplemente referenciando las columnas acá en este caso simplemente se van a ocultar para que no ensucien en el modelo simplemente se pueden dejar visibles o ocultar totalmente el modelo pero fíjense que el usuario está usando herramientas que son bastante distintivas aunque ahora ya se aproximan más a las herramientas técnicas que conocemos en la gente de TI y que decimos bueno si esto parece más un modelo relacional aunque antes parecía simplemente una planilla son dos formas de visualizar absolutamente la misma información bueno y por último vamos a pasar a la definición de la jerarquía aceleré un poquito el video para ver la jerarquía acá tenemos simplemente esa tabla esa dimensión y en esa dimensión vamos a pasar a definir una jerarquía donde ahí aparecen las relaciones con las otras tablas que definimos los campos de categoría y subcategoría cuando seleccionamos el nombre del producto la categoría y la subcategoría y definimos la jerarquía ya queda definida una jerarquía tradicional de dimensión de Data Warehouse esta parte de la creación de Data Warehouse es la definición de las jerarquías y las correlaciones entre los atributos para poder hacer los cálculos para que los cálculos sean ascibles por el motor de la Data Warehouse y ahí vieron que automáticamente definimos una jerarquía donde vamos a poder hacer drill down sobre estos datos por categoría dentro de categoría por subcategoría dentro de subcategoría por producto y el otro gran desafío de las organizaciones es bueno bien tenemos los datos podemos armar algo rápido pero tenemos dos grandes desafíos abiertos es cómo curamos los datos cómo hacemos que esos datos estén bien para que los reportes no sean inconsistentes y el otro es cómo armamos los reportes y por último podemos hablar de cómo le damos escalabilidad a todo eso cómo manejamos el gran volumen de datos yo les voy a contar ahora cómo cómo curamos esos datos el proceso de curar los datos es un proceso de monitorear de limpiar de hacer matching de encontrar que dos cosas son los mismos dos direcciones más o menos escritas parecidas son la misma dos nombres son la misma persona tenemos este cliente duplicado es muy común pasa dentro de las organizaciones hay cosas que las podemos curar automáticamente hay cosas que las tenemos que hacer más manualmente SQL Server trae una nueva herramienta la versión 2011 de Data Quality esta herramienta de Data Quality permite hacer el ciclo completo de vida de tomar los datos curarlos curarlos con datos curados yo puedo tener datos que estén bien y le puedo decir a SQL Server aprende de estos datos que tengo que estos están bien y generar los dominios para luego comparar otros datos y encontrar las radiaciones con los dominios ese es el primer proceso en la cura de datos puedo usar servicios en la nube puedo usar proveedores que proveen datos válidos por ejemplo direcciones en Uruguay podría ir contra un servidor que le doy las direcciones y me dice si esa dirección es válida o no y es más ese servidor puede tener capacidad de propuesta puede decirme es parecida a esta suficientemente parecida entonces me propone una dirección correcta por último generalmente pasamos los datos por un proceso de matching por un proceso donde se detectan ciertos umbrales de similitud entre los datos y se propone unificar determinados valores porque son suficientemente parecidos déjenme mostrarles esto como funciona en una pequeña demostración esto se puede usar directamente como una herramienta interactiva o se puede automatizar como un proceso de SQL Server Integration Services o sea una vez que tengo un proceso definido simplemente lo automatizo y lo dejo como un proceso que corre recurrentemente en la organización entonces voy a abrir una herramienta que se llama Data Quality Services es esta en esta herramienta yo lo que voy a poder hacer es tomar una base de datos y puedo trabajar con esa base de datos perdón una base de dominios esos dominios que tengo definidos tienen la inteligencia para validar corregir y hacer un scoring de matching de los distintos datos entonces en esta base tengo definido por ejemplo lo que es una dirección verificable o por ejemplo tengo definido lo que es un país o un país de dos dígitos un país de dos dígitos quizás es bastante fácil de corregir pero fíjense los valores que tiene el país de dos dígitos tiene los códigos de dos dígitos y distintas formas fíjense esta está en árabe en caracteres árabes de que el país puede llegar a aparecer código ISO código de tres letras nombre nombre completo o caracteres unicode en su forma natural entonces en este caso lo que estamos haciendo es un mapeo este dominio se aprendió de algún lado se lo pasó por un proceso de entrenamiento y este sabe matchear determinados valores a un valor este correcto podemos tomar otro como este que dice company compañía de Estados Unidos que tiene fíjense es un valor compuesto de varios dominios tiene nombre de compañía dirección ciudad estado pero además lo toma de un servicio o sea cuando se le pida que valide los que dicen check por ejemplo address line check address check cuando le pida que valide contra estos lo que va a hacer es llamar a un web service pasarle la dirección y va a retomar un ok esta dirección es correcta o es incorrecta y además estos servicios le van a dar una propuesta de cuál es la dirección correcta de forma que una vez que yo armo mi base de dominio lo que puedo hacer es armar un data quality project voy a basado en esa base voy a armar otro un proyecto que se llame GIAP 2011 este prueba en GIAP voy a hacer voy a hacer transformación limpieza voy a hacer matching voy a hacer cleansing o matching son las dos posibilidades que tengo voy a hacer cleansing lo que voy a hacer es aplicar los dominios identificar los valores que están mal identificar los que se pueden corregir y hacer corrección a mano de los que no se puedan corregir después podría hacer matching que lo que va a hacer es identificar los valores y decir bueno estos dos deben ser lo mismo porque el scoring me da que estos dos valores son muy parecidos me da mayor que determinado umbral entonces los identifico como que son lo mismo yo después puedo corregir puedo aprender de eso y puedo alimentar la base de datos para que pueda tomar decisiones más inteligentes más adelante entonces voy a tomar estos datos bien lo voy a crear y a partir de aquí lo que vamos a hacer es armar esto y lo que mi fuente va a ser un archivito de excel un archivito de excel que tengo por acá en el desktop que se llama demo1 que tiene un par de columnas una que se llama dirección y otra que se llama país la cual voy a mapear país a carácter country de dos letras y address a address line y vamos a darle next creo que ese botón ahí atrás de la barra dice next y vamos a iniciar el proceso de data cleansing data cleansing tomó el archivo lo analiza hay 15 registros corrigió algunos no corrigió otros fíjense el país lo logró corregir todos en cambio la dirección corrigió algunas y no otras corrigió un 20% de las direcciones tiene sugerencias para 20% de las direcciones y 60% de las direcciones no sabe lo que son no lo pudo hacer calzar con una dirección entonces vamos a ver estos datos y fíjense que acá tengo las direcciones y los países vamos a ver los corregidos por ejemplo tomó United States y lo cambió por US yo puedo aprobar o rechazar estos cambios cuando selecciono un registro me muestra todos los registros en las tablas que tenían esos cambios los que corrigió automáticamente estos estos los corrigió automáticamente o las direcciones fíjense que encontró estas tres que no sabe lo que son y me propone aprobar o rechazarla yo podría escribirle un nuevo valor y cambiarlo para estas tiene sugerencias encontró estas direcciones en las cuales venían de esta forma y nos proponen acá le puso le agregó el código postal automáticamente y estas que las corrigió automáticamente no que estaban correctas perdón estas ya venían correctas yo puedo aprobar esos cambios y ya quedan digamos listos para la reformación de datos y el siguiente paso es volcar esto en una tabla en una en una tabla en una planilla en un destino de datos donde los datos quedaron corregidos además de todas las opciones las correcciones que yo haga va alimentando la base de conocimiento de forma que la próxima vez que corra este proceso ya tiene el aprendizaje de los cambios que yo hice esta es la forma en que proponemos desde Microsoft hacer data cleansing y ahora le devuelvo con Eduardo buen día a todos como les decía Pablo hay diferentes desafíos que digamos los fabricantes en este caso Microsoft van tomando para poder ir solucionando los desafíos que se nos van planteando tanto en el aspecto técnico como del negocio el volumen tan grande de información que tenemos por otro lado la necesidad de automatización de procesos y atado a eso la cantidad de profesionales que no crece o que no va a crecer por lo cual nosotros necesitamos herramientas que nos ayuden en todo aspecto a ir automatizando procesos a ir mejorándolos y a ir entregando el mejor servicio posible a las organizaciones hace poco yo había tenido un workshop donde habían participado diferentes actores de empresas públicas y compartíamos experiencias de lo que era la generación de una data warehouse en un ambiente público un ambiente privado y nadie duda del potencial enorme que tiene extraer datos de un cubo que está armado que está bien dimensionado pero hablábamos de los desafíos que teníamos y las problemáticas por ejemplo el curado de datos no siempre es posible hacerlo de una manera rápida porque a veces hay que tomar compromisos como decía Pablo ahí que decía apruebo o no eso es muy sencillo el ejemplo pero cuando hay que decir acá hay préstamos mal dados montos que están mal etcétera hay que tomar desafíos que pueden digamos detener ese proyecto de data warehouse entonces eso por un lado o sea y por otro lado tenemos el hecho de que en las organizaciones muchas veces no se mantienen digamos la parte la parte estratégica cambia con frecuencia y a su vez la parte estratégica o sea el área de dirección necesita extraer datos necesita sacar conclusiones porque necesita aprender rápidamente el negocio necesita la parte estratégica traer datos necesita la parte operativa y necesita la parte táctica todas todas las las diferentes áreas de la empresa necesitan extraer datos entonces es muy difícil poder llegar a entregar datos desde un cubo porque el proyecto puede durar mucho tiempo y a su vez hay muy pocos profesionales que sean capaces de generar eso porque en ese sentido estaba en los primeros slides la necesidad disruptiva de poder generar distintas soluciones que nos permitan llegar a nosotros los que trabajamos con soluciones para todos los que las están demandando para todos los que necesitan construir un tablero para todos los que necesitan extraer datos y sacar conclusiones en ese sentido está el proyecto Crescent este proyecto digamos lo que hace es apoyarse netamente en lo que es reporting services reporting services es el módulo digamos como muchos de ustedes saben de Microsoft que reportea y junto con SharePoint entrega los tableros los tableros de datos en ese sentido nosotros hoy por hoy si tuviéramos muchas veces que entregar datos en nuestras organizaciones lo haríamos en planillas en distintas planillas de repente las tenemos que configurar tenemos que reconfigurar la tenemos que darle otra vuelta de tuerca el proyecto Crescent lo que trata de hacer es darle todo el poder al propio usuario y es verdad que en materia de base de datos tenemos muchas veces promesas no digo promesas pero sí ilusiones o sea características que no están desarrolladas a fondo como para poder entregarle realmente el potencial pero también es una realidad que vamos madurando y vamos cada vez más entregando soluciones en todo lo que existe en ese sentido el proyecto Crescent lo que lo que lo que puede hacer es extraer datos tanto tanto en la parte en la parte de texto rico en la parte de donde digamos tenemos para distintas para distintas realidades para realidades de negocio donde tengamos información gráfica donde podemos trabajar con información animada y demás el objetivo de Crescent es que el usuario tome una selección de datos la corte y inmediatamente vea esa cantidad de datos en pantalla en su tablero a su vez pueda copiar ese tablero y seguirlo modificando en general nosotros nos posicionamos acá que es lo que nosotros habitualmente hacemos extraer este tipo de datos nosotros hasta hoy lo que teníamos era la capacidad de trabajar con pivot tables ahora lo que nosotros vamos a poder hacer es trabajar fuertemente con la información directamente y extraerla me parece que no estamos moviéndonos en la diapositiva una ayudita a ver ahí está bueno esta demo como Pablo les había comentado no la vamos a poder hacer pero simplemente lo que esta demo trata es tomar datos crudos o sea por medio de una query digamos una query muy sencilla o sea en realidad no es una query esto abstrae toda la complejidad para el usuario y le aplica un filtro esto es escuelas hablaba de escuelas y la el filtro vamos a dejar ahí el filtro este nos permitía rápidamente pasar a la gráfica copiar la gráfica modificarle algunos patrones y tener nuestros tableros directamente a nivel de usuario sin problema ninguno muchas gracias una característica interesante saliendo de 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 lo que es crescent es la característica always on always on apunta a seguir dando rebustez a los servicios de a todo lo que es tolerancia a fallo alta disponibilidad entonces en ese sentido juntamos lo que históricamente teníamos como soluciones de clúster soluciones de low shipping y soluciones de mirroring ahí nosotros por un lado teníamos las soluciones de alta disponibilidad en clúster que con hardware especializado teníamos nodos activo activo o activo pasivo pero en realidad el activo activo era sobre bases diferentes las soluciones de low shipping que venían desde ya de varios años lo que hacíamos era poder respaldar el transaction log de la base de datos y mandarlo a una base de datos que esté en otro servidor pero en general en el mismo data center las soluciones de mirroring lo que nos permiten ya en versión 2005-2008 del SQL Server era mirroriar una base de datos completa pasarle en la configuración de cliente los dos nombres de servidores y en el mejor de los casos si eso estaba sincrónico poder switchar al otro servidor y salir andando bueno hoy por hoy el proyecto o las características que están bajo always on nos permiten muchas características juntarlas el hecho de poder mirrorear o sea hacer mirroring pero con un solo nombre el hecho de poder hacer multi database file lover tener dos nodos hasta dos nodos sincrónicos y podemos tener dos nodos más asincrónicos nos permite trabajar hasta con cuatro nodos replicando bases que vamos a hacer y el hecho de poder integrar hacer file lover usando el virtual name digamos toda una configuración muy sencilla abstrayendo lo más posible no nos olvidemos que el 50% de los problemas en IT son causas humanas y ahí tratemos de minimizarlas automatizando lo más posible como les decía el tema de trabajar eficientemente trabajando digamos lo más posible con secundarios que respondan a necesidades de configuración distribuida sacando servidores de los centros de cómputo entonces podemos tener distribuciones asincrónicas geográficamente separadas podemos tener hasta 64 subnets en digamos en la configuración donde podamos repartir los servidores o teniendo los servidores en modo sincrónico en en digamos en en enlaces de alta de alta disponibilidad y en enlaces de buen ancho de banda para poder replicar sincrónicamente estas bases de datos con esto nosotros podemos llegar a tener una mejora importante en la disponibilidad porque podemos tener cuatro nodos de bases replicadas no tenemos necesidad de tener hardware especializado y tenemos la posibilidad de los nodos que estén como pasivos también agregarlos al reporting y al backup en ese sentido también las organizaciones exigen que tengamos la mayor cantidad de recursos disponibles y funcionando hoy por hoy nos exigen que no tengamos hardware parado en los clúster había que tener un nodo esperando y nosotros sabíamos que técnicamente era la solución adecuada pero no tenemos manera muchas veces de poder cambiar las soluciones a como quiera el negocio las soluciones tienen que ser por un lado como los pida el negocio pero por otro lado sabemos que tenemos que ir al límite de que funcionen como deben funcionar técnicamente como deba responder entonces hoy por hoy podemos ayudar a que tengamos una eficiente utilización de los nodos secundarios y no tengamos hardware que esté sin utilizar una característica interesante también es que en digamos esto en un esquema tradicional de digamos lo que necesitamos para armar un cubo diferente ya a lo que estábamos hablando de Oguizón es que cuando nosotros armamos un esquema de tablas para armar un cubo en general armamos una tabla FAC como le decía Pablo después armamos diferentes dimensiones que vamos cortando el cubo va cortando y vamos trayendo los datos que necesitamos también como les decía si no es posible armar un cubo tenemos la necesidad de desde los datos que son transaccionales ya sea que copiemos esa base transaccional de otro servidor tratar de extraer todos esos datos y poder entregarlos en reportings esto es una query típica que muchas veces tenemos que hacer en nuestras organizaciones para poder sacar datos donde tenemos que ponerle una serie de from una serie de condiciones y cortarla múltiples veces incluso con varias veces joins y después ans y ans y ans y comparativos y estas consultas pueden demorar varias horas y eso es una realidad que tenemos en todas las organizaciones a mi ha tocado ver queries que demoran 2, 4, 6, 8, 10 horas y son datos críticos que hay que sacarlos para poder entregarlos esos son datos que tenemos que muchas veces operarlos nosotros que no podemos entregárselo al usuario final y que muchas veces los explotadores de datos son analistas funcionales incluso economistas o estadísticos que no tienen tampoco un dominio muy preciso de transacciones de Google ¿qué necesitamos acá? mejorar a toda costa los índices mejorar a toda costa la velocidad con la que estamos trabajando lo que decíamos recién consultas típicas en un warehouse o sea en un amontonamiento de información que tenemos transaccional lo que sea tenemos que sacar datos como sea y si demoran 14 horas tendríamos que ver como hacemos en ese sentido la posibilidad de tener almacenamiento índices basados en columnas es una solución impresionante en performance nos ayuda a mejorar varias veces varios cientos de veces aunque parezca mentira o una promesa por el recorrido diferente que hace los índices nosotros los índices habituales que van recorriendo en páginas por registro demoran pueden demorar horas en recorrer varios millones de registros sin embargo cuando organizamos en columnas esto baja dramáticamente porque las columnas se van almacenando en clústeres diferentes de los discos y esa velocidad va encontrando columnas y va digamos encerrando los datos más rápido y llegando a los datos que necesitamos esto ha sido un desarrollo que la industria colaborativamente le ha costado llegar pero en el caso de Microsoft no estoy al tanto de los otros vendors de los otros fabricantes ha llegado y con un modelo puro para poder llegar con índices basados en columnas esto para trabajar en queries digamos en base de datos transaccionales armando sábanas enormes enormes cortándolas sacando unos pocos registros es una solución que realmente nos estira la vida útil de los sistemas que tenemos para los que no pueden llegar a generar un cubo por las razones que hablábamos recién de la complejidad que tiene y los compromisos que tiene el negocio y la dinámica que muchas veces y los costos altos entonces esto es disruptivo totalmente digamos el poder llegar a armar consultas y tableros de una manera rápida con la información que hoy por hoy tenemos como les decía Pablo esto está basado en la tecnología VertiPack que es una tecnología patentada por Microsoft y que tiene un altísimo poder de compresión y digamos puede comprimir el tamaño de los índices llegando a digamos a ocupar la cuarta parte de lo que un índice normal un índice de los que conocemos hasta ahora puede ocupar y eso no es poca cosa porque los índices muchas veces llegan a ocupar el 20 el 30 el 40% o el 50% de una tabla lo que les decía menos entradas y salidas de disco porque rápidamente puede encontrar buscando los grupos de columnas asociados a lo que va necesitando generar los índices es muy sencillo es una instrucción Transact SQL tal como la conocemos ahora simplemente el column store le está diciendo que tiene que generar ese índice y la manera que lo vemos típicamente nosotros hasta ahora veíamos así los índices y estos índices aparecen así es muy transparente obviamente que si tenemos que hacer un volcado masivo como todo como las buenas prácticas actuales capaz es conveniente deshabilitarlo y después hacerle un revir ese índice para que ande ese volcado mas rápido esas son cosas que estamos acostumbrados a hacer habitualmente bueno les agradezco el tiempo disculpen las molestias que hemos tenido y que no hemos podido entregarles la presentación abrimos una pregunta si le parece como no alguien alguna pregunta alguien el aplauso entonces agradecemos muchas gracias invitamos para después de descanso a partir de las 14 horas para continuar con las conferencias aquí en el salón azul de descanso de descanso de descanso de descanso de descanso p